Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos los amigos, seguidores de la página de Radio Victoria La Voz de los Pueblos. Nos encontramos ya ubicados, instalados en el primer reporte, primer enlace desde Perirrube, donde se encuentra ya una gran cantidad de personas perteneciendo y exactamente del Comité de Desarrollo Campesino Codecan, donde es de aquí donde se va a emprender la caminata, la manifestación con dirección hacia la Plaza de la Constitución. Entonces es lo que a cada uno de los amigos, seguidores a través de la página de Radio Victoria La Voz de los Pueblos, ahí usted puede observar una gran cantidad de personas que están ya sumándose y ya acercándose en esta oportunidad. Entonces ya para los que se van ahí conectando ahí, muchísimas gracias para cada uno de ustedes y pues vamos a tratar la manera de tener el contacto con uno de los, también entrenando el Comité de Desarrollo Campesino Codecan. Muy buenos días, bienvenido para la página de Radio Victoria La Voz de los Pueblos y pues, ¿de qué departamento viene usted? Disculpen. Aquí, Huehuetenango. De Huehuetenango. Sí. Ahora vienen ustedes con esta decisión de manifestar en contra de todo este estado que ya que realmente no haya estado, ¿verdad? Bienvenido. Sí, claro. Nosotros vinimos a manifestar un día ahorita por todo el abuso que está dando el gobierno, todo el, entonces ahorita lo vamos a manifestar un día. ¿Cuántas personas vienen? ¿Cuántas personas vienen? Ah, nosotros como 80 trajimos aquí de San Ildefonsi, Quintahuacán, Huehuetenango. ¿Y este es el punto de concentración? ¿Este es el punto de concentración? Sí. ¿Hacia dónde van a...? Ah, hasta el presidencial. Este es presidencial. Ok, son palabras, ¿verdad? De uno de los defensores de derechos humanos y de la madre tierra, perteneciendo al Comité de Desarrollo Campesino Cuega, pues, estamos llevando el primer reporte, el primer enlace para todos los amigos de Travella Arroyo, Victoria La Voz de los Pueblos. Observa usted una gran cantidad de personas que se están acercando para ya, en este caso, preparar y en un momento determinado dar la marcha pacífica, esta caminata que se está organizando por el Comité de Desarrollo Campesino Cuega. Podemos ver diferentes clases de personas, niños, obreros, campesinos, que también por acá se están acercando para esta caminata pacífica. Pues, al final de cuentas, bienvenido, bienvenido, mi estimado caballero, a través de Radio Victoria La Voz de los Pueblos. ¿De qué departamento viene usted? Venimos de San Marcos. ¿De San Marcos también a unirse a esta marcha pacífica por parte del Comité de Desarrollo Campesino Cuega? ¿Su mensaje para toda la audiencia de Radio Victoria La Voz de los Pueblos? Pues, invitarlos a que se unan hacia nosotros, porque el pueblo necesita, la verdad, tantas cosas que el gobierno ha olvidado, las carreteras están hechos latas. En este día los invitamos a que se unan a la lucha. Y a pesar de la lluvia, esto no impide a nada, ¿verdad? Correcto. Creo que cuando queremos, todo se puede. Nosotros venimos de muy lejos y aquí estamos, para un país mejor. Y al final viene una gran cantidad de personas de San Marcos, ¿no? ¿Cuántos vienen? Pues, aproximadamente unos mil personas. Ok, gracias al caballero también del Departamento de San Marcos, que también se viene, también el Departamento de San Marcos, para esta manifestación, exactamente, por parte del Comité de Desarrollo Campesino Cuega. Pues, también Cuega propone, ¿verdad? No solamente esta comunidad pacífica, y nos viene con propuestas bien claras para todos los amigos, ahí a través de Radio Victoria La Voz de los Pueblos. Muchísimas gracias para cada uno de ustedes por seguir esta transmisión. Y pues, estamos en el primer reporte, el primer enlace, a través del PeriRus, estamos ubicados, estamos instalados, llevándole todo lo que por acá va a ir aconteciendo en esta manifestación pacífica por parte del Comité de Desarrollo Campesino Cuega. Muchísimas gracias para quienes se van ya conectando de a poco y pues, para los que van dejando exactamente su comentario también a esta movilización por parte del Comité de Desarrollo Campesino Cuega. Y pues, usted puede observar ahí en pantalla, es una gran cantidad de personas que están aquí, en verdad, coordenadas para poder ya en cualquier momento dar inicio a la marcha pacífica por parte del Comité de Desarrollo Campesino Cuega. Y pues, aquí están una, que podemos decir hasta el momento, más de 600 personas ya instaladas en este lugar. Y pues, se espera que vengan más municipios y también departamentos por parte de Quetzaltenango, de San Marcos y de Quetzaltenango, ese es el punto de concentración. La partida exactamente va a ser desde este punto hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde ahí también se va a tener exactamente ese punto de concentración. Entonces, desde aquí se va a partir este punto de movilización. Entonces, usted puede observar, es una gran cantidad realmente de personas que se han unido a esta marcha pacífica por parte del Comité de Desarrollo Campesino Cuega. Entonces, también hay el rechazo por ahí, se hace mención, ¿verdad? El rechazo rotundamente de este estado, porque este estado no hay estado en Guatemala. Y aparte, la renuncia también de Consuelo Porras y también el rechazo rotundamente del fraude electoral. Entonces, para todos los amigos ahí, vamos a tratar la manera de tener contacto con otro de los defensores de derechos humanos y de la madre tierra por ahí, dice Soloma. Bienvenido a través de Radio Victoria, la voz de los pueblos, es su nombre. Renancio Salvador, Esteban Esteban.